Después de los rumores de la supuesta relación amorosa de Gabriel Soto e Irina Baeva, fueron captados juntos de la mano por las calles de Beverly Hills muy felices. La prensa abordó a la ex esposa del protagonista de telenovelas, Geraldine Bazán y le pidieron su opinión sobre el hecho. Y es que el viernes pasado Geraldine no pudo evitar el tema, y con mucha firmeza dio la cara ante los reporteros. No es nada sorpresivo, todos lo sabíamos, pero no es mi jurisdicción, ya no tiene caso que me pregunten a mí, es el papá de mis hijas y siempre lo será. Algo muy importante para nosotros son nuestras hijas, siempre lo hemos dicho, en algún momento su pareja convivirá con las niñas, igual cuando yo lo tenga. Dijo la actriz ante los medios de comunicación, confirmando que no le interesa lo que su ex marido haga, y resignándose ante una posible reconciliación. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.